Yo soy Carvino Bonino, soy estudiante primero de indumentaria en la Escuela de Arte de Las Palmas de Gran Canaria. He asistido al curso de la primera edición del Fashion Week University, con éxito creo, ha sido muy enriquecedor. Hemos aprendido muchas cosas de todas las ponencias y nos encontramos aquí el sábado con todos los compañeros y todo el grupo a ver si ejecutamos todas las ideas que hemos ido adquiriendo y somos capaces de innovar unas cuantas más. Una experiencia nueva. Hola, yo me llamo Mónica. A mí el curso me ha gustado mucho, creo que es muy completo. Abordar la cuestión de la moda en el ámbito de la universidad me parece bastante novedoso, creo que es muy interesante. Además se han tratado distintos aspectos, desde el diseño, el estilismo, pasando por aspectos más técnicos en la fotografía e incluso todo el mundo relacionado con las modelos y demás. Me ha gustado mucho. Como crítica constructiva concuerdo con Gabriel en que quizá habría sido interesante añadir alguna sesión de carácter más teórico. Por lo demás, pero vamos, una iniciativa estupenda y espero que se repita en el futuro. Hola, yo soy Juan José y bien, me parece que podías continuar, aunque podrías imprimirle algo más técnico. No solamente comentarios y experiencias y tal, sino tecnicismo, algo de teoría incluso. Hola, pues nada, a mí también me ha resultado súper interesante. A mí lo que me gusta es la fotografía, me gusta mucho el tema del retrato, entonces pues todo lo que, la parte de estilismo, como, bueno, este era específico así de moda, me resultó como novedoso porque, no sé, yo esa parte no la controlo mucho. Y nada, con ganas de ponerlo en práctica en los tallos. En términos generales me ha parecido interesante. No he podido asistir a todas las sesiones, pero a las que he ido, sí. Interesante como introducción a este mundo. Yo, como crítica constructiva, quizás diría que se debería dar más docencia, es decir, que el curso no consistiera solo en debate y coloquio con los asistentes, de una manera más informal, sino que, más formalmente, los ponentes dieran docencia y explicaran sus diferentes ámbitos de trabajo, cómo crear una empresa, cómo hacer fotografía, etcétera. Pero, bueno, en general es bien. Buenas tardes. Estábamos aquí intentando hacer un ensayo previo a lo que vamos a hacer mañana, pero tal y como está el día me parece que no vamos a poder hacer mucho. Caen una, alguna que otra gota. Y, bueno, la valoración del curso es muy positiva. Ha sido la primera vez que, entiendo que ha sido la primera vez que la universidad se implica en una organización de un evento de esta forma. Y, en principio, muy positiva. Siempre se puede mejorar, pero para ser la primera, perfecta. Mi nombre es Nahar y estudio modelismo en indumentaria. Pues, nada, más o menos, es bastante productivo lo que hemos, estas charlas y estas ponencias, han sido productivas, realistas, simpáticas, algunos comentarios. Y, nada, me quedo con la experiencia. A otras ediciones, pues, sí, aprovecharía y elegiría a más gente, artistas del graffiti, diseñadores, que estaría muy bien. creativos, más creativos, que, sí, que de, bueno, todas las informaciones que nos han dado, estado muy bien, pero estaría bien algo más creativo en plan de dibujo, diseño y artistas del dibujo y de la ilustración. Y, mira, el curso me ha parecido muy bien, quizás un poquito tarde, porque esto tenía que haberse hecho ya hace 5 o 10 años y, seguramente, que hoy estaríamos puestos a otro nivel, ¿no? Porque la verdad es que la moda cuesta mucho aquí en Canarias y, si hubiésemos puestos a trabajar desde hace mucho tiempo, quizás hoy estaríamos mejor situados a nivel mundial, ¿no? De todas formas, la experiencia es fabulosa. Espero que las personas que tengan que ver con esto sigan interesándose en continuarlo y que esto llegue a ser muy productivo en años venideros. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Bea y la verdad que me encantó el curso. Repetiría si hubiese una segunda edición, aunque sí que me gustaría a lo mejor que se diera un poquito más de teoría y no tanto debate. Hola, soy Eva. Tuve el honor de ser invitada por Miguel para hablar en el taller de tendencias y complementos y fue fantástico. Creo que hay que hacerlo más a menudo.